Y sigue la cumbia, esto es Simba Hoy, he venido a decirte, lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, ya no pude callar, y te vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos y caricias, yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo, porque sé que tú me amas ¡Ay, hombre! ¡Cumbia! Hoy, he venido a decirte, lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, ya no pude callar, y te vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Yo, te amo, sin ti no puedo vivir Y, te extraño, que te tengo que decir Y sigue la cumbia Esto es Simba Amor Amor, quisiera tenerte En mis brazos, estrecharte en mi pecho Al fin, voy a decirte, mil cosas de amor en silencio Tu cuerpo y mi cuerpo, desnudos, ansiosos de amor Y será Y será Como tú quieras, el amor nuestro será Será El romance más perfecto, lo será Y será Como tú quieras, el amor nuestro será 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 El romance más perfecto, lo será Ay, hombre Cumbia El de los cueros Y será Como tú quieras El amor nuestro será 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 El romance más perfecto, lo será Esto es Simba Musical No puedo explicarme lo que pasó Su figura, ay, surgió Y la vi Y la vi Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar Yo solo pude suspirar Yo solo pude suspirar Era una chica angelica Oh, 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 oh A esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo a mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita, sus ojos verdes como el mar Hoy solo puedo recordar, pues era un sueño y nada más No pude explicarme lo que pasó, su figura ahí surgió y la vi, y la vi Su cara era tan bonita, sus ojos verdes como el mar Yo solo pude suspirar, eh, eh, será una chica angelica Y sigue la cumbia Se muere de ganas, por escapar de mi corazón Este lindo sentimiento, bañado con luz de amor Se muere de ganas, por gritar que te quiere ver Arrinconada en mis brazos, confundida entre mi piel Buscaré la fórmula de amor, para ganar tu corazón Cantaré la melodía más fiel, para que ames como yo Buscaré, como desprogramar, ese miedo que hay en ti Y confesarte que yo estoy, perdidamente ángel de amor Enamorado Esto es Simba Se muere de ganas, por escapar de mi corazón Este lindo sentimiento, bañado con luz de amor Se muere de ganas, por gritar que te quiere ver Arrinconada en mis brazos, confundida entre mi piel Buscaré, la fórmula de amor, para ganar tu corazón Cantaré, la melodía más fiel, para que ames como yo Buscaré, como desprogramar, ese miedo que hay en ti Y confesarte que yo estoy, perdidamente ángel de amor Enamorado Y sigue la cumbia Esto es Simba Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Delante de la gente No me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente, soy tu amigo, hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor, eres secreto de amor Eres secreto de amor, eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, hombre ¡Bombia! ¡Oy! 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 Cuando te recuerdo duele y sangra el corazón Llegas a mi mente, soy un náufrago de amor Buscaré en mi boca esos besos que te di Muero y te llevo tan dentro en mi corazón Quiero estar contigo, tengo frío el corazón Llora mi guitarra cuando canto esta canción Tú no me has llamado, vuelve pronto por favor Muero y te llevo tan dentro en mi corazón Porque te quiero, está muriendo el corazón Que llevo dentro de este pecho, está rompiéndome la piel Y no sé qué voy a hacer sin ti, si no regresas a mí Porque te quiero en esta vida, en cada instante Sé que el amor que llevo dentro está rompiéndome la piel Y no sé qué voy a hacer sin ti, si no regresas a mí Quiero estar contigo, tengo frío el corazón Llora mi guitarra cuando canto esta canción Tú no me has llamado, vuelve pronto por favor Muero y te llevo tan dentro en mi corazón Porque te quiero, está muriendo el corazón Que llevo dentro de este pecho, está rompiéndome la piel Y no sé qué voy a hacer sin ti, si no regresas a mí Y sigue la cumbia Esto es Zumba Si alguna vez te dijera lo que pienso Si alguna vez decidiera ser sincero Pero por miedo a perderte simplemente no me atrevo Y aunque tú eres mi ilusión, te guardo aquí en el corazón Es mi secreto Si te dijera que sueño contigo despierto Que miro en tus ojos un fuego Que tiembla tu cuerpo de amor y deseo Si te dijera que siento morirme de celos Cuando otro acaricia tus manos Te besa en los labios y abraza tu cuerpo Pensarías que estoy loco Y que no tengo derecho Y pensar de esta manera Y que me aleje por favor Si alguna vez te dijera lo que pienso Si alguna vez decidiera ser sincero Pero por miedo a perderte simplemente no me atrevo Y aunque tú eres mi ilusión, te guardo aquí en el corazón Es mi secreto Si te dijera que tengo tu foto en mi almohada Y acá la salida o llegada Te miro a los ojos y beso tu cara Si te dijera Que cuando te encuentro de frente Y notas un brillo en mis ojos Presientes lo fuerte que te ama este loco Pensarías que alucino Y que no has dado motivos Que me quieres como amigo Pero nunca como amor A veces me cuesta trabajo olvidarme de ti A veces extraño tus risas en mi soledad Evito con todas mis fuerzas mirar hacia atrás De veras que no ha sido fácil dejarte de amar Sembraste recuerdos muy bellos y te lo agradezco Un sol alumbraba mi vida Tu amor fue completo Hoy falta tu aroma Tus besos Mi piel te reclama Que deuda me cobra el destino De ti me separa Destino Maldito Bandido Ciego de dolor Hoy te maldigo Si esta es mi lección La he aprendido Destino Destino Maldito Bandido Dame por favor Algo de alivio Antes que su amor Sea mi delirio A veces me cuesta trabajo olvidarme de ti A veces extraño tus risas en mi soledad Evito con todas mis fuerzas mirar hacia atrás De veras que no ha sido fácil dejarte de amar Sembraste recuerdos muy bellos y te lo agradezco Un sol alumbraba mi vida Tu amor fue completo Hoy falta tu aroma Tus besos Mi piel te reclama Que deuda me cobra el destino Y de ti me separa Regalame una noche de pasión Porque estoy de ti Enamorado Me consumo contigo soñando Llevo días Imaginándote Regalame una noche de pasión Y llévame Y llévame al paraíso Y entre mil besos Abrazos Y caricia No sorprende el sol Abrazados Y amándonos Regalame una noche de pasión Regalame una noche de pasión Para sentirte totalmente mía Y que se llene toda mi habitación Del perfume de tu piel mi vida Regalame una noche de pasión Donde mis manos te acaricien toda Regalame una noche de tu amor En donde se hagan eternas Las horas Las horas Las horas Contigo Y sigue la cumbia Esto es Simba Regalame una noche de pasión Y llévame al paraíso Y entre mil besos Abrazos Y caricia No sorprende el sol Abrazados Y amándonos Regalame una noche de pasión Para sentirte totalmente mía Y que se llene toda mi habitación Del perfume de tu piel mi vida Regalame una noche de pasión Donde mis manos te acaricien todas Regalame una noche de tu amor En donde se hagan eternas las horas Las horas Las horas Monchico Esto es Simba Llegaste a mi Sin esperármelo Como llega un día bonito Como llega un día bonito Como llega algo distinto Como ese beso que no lo esperaba Como la lluvia de la madrugada Llegaste tú Llegaste tú Y despertaste Una nueva ilusión Una nueva emoción Porque llegaste tú Y estoy confundido Porque no sé más Sé tus motivos Para despertar Esto tan lindo Ya ha nacido en mí Que está creciendo en mí Porque llegaste tú Tan diferente Tan diferente Para mi corazón Que se encontraba ausente De cierta sensación Juro que es amor Porque llegaste tú Y sigue la cumbia Llegaste a mí Sin esperármelo Sin esperármelo Como llega un día bonito Como llega algo distinto Como ese beso que no lo esperaba Como la lluvia de la madrugada Llegaste tú Y despertaste Una nueva ilusión Una nueva emoción Porque llegaste tú Y estoy confundido Porque no sé más De tus motivos Para despertar Esto tan lindo Que ha nacido en mí Que está creciendo en mí Porque llegaste tú Tan diferente Para mi corazón Que se encontraba ausente De cierta sensación Juro que es amor Porque llegaste tú Estoy cansado de esperar A descubrir en tu mirar Una señal que haga más fácil Lo que te quiero confesar Las manos sudan Las manos sudan Y las piernas No me dejan De temblar La emoción Que me provocas Ya no la puedo Controlar Dame la oportunidad Y no te arrepentirás Descubrirás Que soy tierno Y te vas A enamorar A enamorar Dame la oportunidad Y te voy a conquistar Voy a llenarte de flores De caricias Y algo más Dame tan solo Una oportunidad De cantarte una canción Aunque no tengas balcón Dame tan solo Una oportunidad De guardar Entre mis ropas El mejor de los aromas El perfume De tu piel Sigue la comida Esto es Simba Las manos sudan Y las piernas No me dejan De temblar La emoción Que me provocas Ya no la puedo Controlar Dame la oportunidad Y no te arrepentirás Descubrirás Descubrirás Que soy tierno Y te vas A enamorar Dame la oportunidad Y te voy a conquistar Voy a llenarte De flores De caricias Y algo más Dame tan solo Una oportunidad Y sigue la cumbia Hoy quiero hacerte el amor Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos Extraviarme del placer Quiero comerme tu boca Mientras despojo tu ropa Y lentamente y sin prisas Poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran Lo suave de tu piel Con caricias atrevidas Hacerte estremecer Y dibujaré mis labios Debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo Hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando en que no termine Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perdernos luego en la nada Bañados en sudor Ay hombre Cuando mis manos recorran Tan suave de tu piel Tan suave de tu piel Tan suave de tu piel Acariciar atrevidas Hacerte estremecer Y dibujaré mis labios Debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo Y seguiré descendiendo Hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando en que no termine Soñando en que no termine Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perdernos luego en la nada Bañados en sudor Ay hombre Esto es Zimba Zimba No 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 dejes de hablarme hoy De cada día que pasa Pero tu llamada Extraño tu voz No 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 dejes de buscarme hoy Que te extraño tanto Y voy A decirte cuánto amor Provoques en mí Te he extrañado tanto Y no quiero pensar Que una noche me puedas abandonar Por mi extraña forma de mirar Las cosas que tan claras son Es que te amo con todo mi corazón Que en algún momento pierdo la razón Aunque sé que tú también me amas Siento celos y dolor Y quiero decirte hoy Que tú eres mi sol La ilusión del interior Que eres tan bella que cualquiera Que se acerque a ver que quiero un poco de tu amor Por eso es que te cuido tanto, tanto Ya que sabes mi razón Vuelvo a insistir en mi misión Que tú eres mi sol La ilusión del interior Que eres tan bella que cualquiera Que se acerque a ver que quiero un poco de tu amor Prefiero amarte a los extremos Que queremos ir Con la mira en tu existir Y a todos poderles decir Que eres mi hija Que eres mi hija Que eres tan bella que cualquiera